¿Tiene responsabilidad el padre en muerte del niño? Bueno, lo dejo ahí. Habrá tiempo para conversar de eso y de lo que yo creo de eso. Recordarle que hoy no hay carnaval. Fue suspendido el carnaval en el día de hoy. Creo que es una medida muy buena, muy saludable, muy atinada. Pero no la toman por solidaridad y por luto por la muerte del niño. No, pues es un negocio al fin de cuentas. Ah, que la tradición, pero también hay implícitamente un negocio ahí. Entonces yo creo que la medida es, imagínense, ¿quién va a cuidar el carnaval? La Policía Nacional. ¿Y qué se produciría hoy con esas masas enardecidas, compungidas, dolidas por lo que pasó el pasado domingo? ¿Qué van a hacer? A vocear, a provocar, a empujar, a agredir. ¿Puede llegar ahí? Entonces, ¿qué era lo mejor? ¿Quién iba a evitar eso? Si es la policía que lleve el orden en ese carnaval, ¿quién la iba a poner? Cuando un grupo le fuera encima a un policía, ¿quién iba a intervenir? ¿Otro policía? Ahí lo que podría haber era un problema grave, tiros, muertos, si celebraban ese carnaval hoy. Está programado que para el próximo domingo entonces se produzca el desfile final. Y cuidado, lo señalo desde ahora a los organizadores, los que tienen el control del carnaval de Santiago, que lo piensen bien eso de desfile domingo. ¿Quién lo va a cuidar? Todavía el domingo va a haber resentimiento, va a haber dolor, aunque ahí hay un presidente de un entelequi empresarial, hizo una rueda de prensa para decir que la muerte del niño lo estaban politizando y estaban utilizando contra el gobierno y usándolo de instrumento político. Sobre todo aspirantes a cargo municipal, pero por Dios, pero por Dios, si usted quiere ser complaciente y sonriente al poder, hay demasiadas cosas que usted puede utilizar y no una payasada de esa naturaleza, por Dios. Porque usted lo que debió decirle, presidente de esa entelequi empresarial de Santiago, que sus aliados políticos, el liderato del PRM en Santiago no fue capaz de hacer una rueda de prensa y repudiar esa muerte y ser solidario públicamente con los familiares y todo el conjunto de la sociedad y pedir justicia y criticar a la policía por esa actuación. Una visita fue la glamurosa, honorable, señorísima gobernadora a dejarse ver ahí. Entonces no diga que eso lo están politizando. Hay un dolor colectivo, hay un repudio sobre esas actuaciones. Yo creo que hubo imprudencia. Yo creo que los actuantes ahí, incluido el padre, fueron negligentes, fueron pasivos, involucraron al niño, dejaron involucrar al niño en la discusión, no tuvieron la responsabilidad, la capacidad de apartarlo, de quitarlo, lo dejaron que él fuera uno más y el tiro se le pegó a él. Yo quisiera que existiera la pena de muerte para que se la aplicaran a ese policía y a los monstruos charlatanes y responsables de Higüey. Eso es lo que yo quisiera, pero hay que ver los contextos de las situaciones. Eso no es así, no es 30 años, es un homicidio involuntario. Lo pueden buscar y darle la vuelta que quieran y va finalmente a ser así.